La que sea bien, pero no es un maldito, la que sea verdad a ti, por favor. La que sea bien, pero no es un maldito, la que sea verdad a ti, por favor. La que sea bien, pero no es un maldito, la que sea verdad a ti, por favor. La que sea bien, pero no es un maldito, la que sea bien, pero no es un maldito, la que sea verdad a ti, por favor. La que sea bien, pero no es un maldito, la que sea verdad a ti, por favor.